Un nuevo vehículo fue decomisado en la zona sur de nuestro país. En este caso fueron los oficiales de la Policía de Control Fiscal destacados en Paso Canoas. Ahí decomisaron a un sujeto de nacionalidad nicaragüense un vehículo matrícula de ese país, esto en la localidad de Río Claro de Golfito. La detención se dio ya que circulaba con el permiso de importación temporal vencido. En los últimos días se han decomisado varios vehículos, en especial por ser robados en el sector panameño. Este nuevo vehículo quedó a la orden de las autoridades para sus trámites correspondientes.